Este proyecto nació en el 2017, varios profesores de diferentes universidades y empresas nos unimos para preparar una propuesta para la transición energética. En el 2017 configuramos una alianza y uno de esos proyectos es este proyecto de movilidad sostenible. En este proyecto estamos aliados la Universidad de AFIT, la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad EIA. También está la Universidad Nacional y tenemos dos universidades no acreditadas que son UNISUCRE y SECAR. Decidimos estudiar las ciudades intermedias, los patrones de movilidad y a partir de unas salidas de campo porque fuimos a la zona de interés, estuvimos conversando con la comunidad y encontramos allí una gran necesidad de contribuir con soluciones técnicas a estos patrones y generamos tres soluciones principales en este proyecto de movilidad sostenible. Uno de ellos es un kit de hibridación de motocicletas de bajo cilindraje precisamente para ese parque automotor que hoy existe de motos pequeñas, poderlas convertir a híbridas y reducir las emisiones y empezar a hacer la transición hacia la movilidad ya 100% eléctrica. En infraestructura de recarga creamos una estación de carga fotovoltaica, también a partir de un proyecto que teníamos en Eafit, hicimos una siguiente versión para tener un punto de recarga en el puerto. Y uno de los proyectos más importantes y más visibles también es el proyecto Serena. El proyecto Serena es una embarcación electrosolar precisamente para favorecer la movilidad sostenible en los ríos de Colombia. Es la primera embarcación eléctrica solar de Latinoamérica, pero esta es para transporte público, 12 pasajeros a alta velocidad, porque la idea era recorrer 50 kilómetros, más o menos que es una distancia típica de Magangue de Pinillos a través del río Magdalena, a velocidades de alrededor de 50 kilómetros por hora. Este proyecto tuvo muchos retos humanos, técnicos, tecnológicos y aún así con todas las adversidades lo más fácil era no haberlo logrado, no haber desistido, haberse rendido, pero la calidad humana y la calidad técnica y la motivación de este grupo de trabajo es remarcable y por eso este premio obviamente reconoce esa labor a todo este grupo de trabajo que hoy somos una familia y que nos permite ser muy orgullosos de este logro, de que se pudo y que estamos demostrando que en Colombia se puede, que el talento nacional tiene capacidades y cualidades supremamente importantes y competitivas a nivel internacional. Este proyecto ha sido transformador, inspirador, lo conecto con la creación de efectivamente que es precisamente nuestro eslogan porque estamos creando esas realidades, también nos ayuda a inspirarnos a nosotros mismos, a otros, a creérnosla y a pensar precisamente en esas soluciones futuras en las que sí podemos aportar como universidad.